Arbitros y otras cosas adicionales. Un tema importante. Resulta de que nosotros tenemos que comprar activos para la juguería. ¿Qué activos? Refrigeradora, licuadora, etc. ¿Qué pasa si la refrigeradora me la saqué de mi mamá? Mamá, préstame. Se desapareció la refrigeradora de la casa. A pesar que me la haya prestado, igual la tengo que poner. Ahora sucede lo siguiente. Y otra vez, esto es una estimación. Lamentablemente no se puede de otra vez. Una estimación. Imaginemos que compro una refrigeradora para poner un valor redondo a mil soles. Lo cual no es cierto, porque le voy a poner mil soles. ¿Correcto este es precio? De compra. ¿Cuánto me puede durar una refrigeradora? Uf, tengo personas que tienen refrigeradoras por años, 8 años, 10 años, etc. Pero como es un negocio, se va a ver mal que la refrigeradora sea viejita, ¿no es cierto? Entonces, voy a ponerle una vida comercial. 4 años es lo que debería tener y le voy a tener que comprar otra más. Entonces, en 4 años lo vendo. Si es que me dan algo, bacán. Pero si no, le pongo cero. De repente, de repente lo puedo rematar a 200 soles. Imaginemos, ¿no? Sin considerar el valor en el tiempo, este es uno de los problemas de este modelo, mi costo sería de 800. Y como yo he definido, trabajarlo en 4 años, en otras palabras, 48 meses. Mi activo, si yo lo divido entre 48 meses, me sale 16.6. Esto que viene a ser, en contabilidad se le llama depreciación. Voy a poner en mis costos un pedacito de la refrigeradora. O sea, un pequeño gasto de la refrigeradora. ¿Correcto? Se llama depreciación. Entonces, lo que tendría que hacer acá es una lista de activos, precio de compra, precio de venta, duración, y calcular cada uno por separado. Pero como yo soy perezoso, he puesto simplemente de que he comprado activos por 50.000 dólares, o 50.000 soles, perdón. Y estos activos los voy a vender a un 25%. Los voy a vender a 12.500. Acá no se ve, pero acá dice 50.000 menos 12.500. Y estos activos los voy a mantener en el negocio por 5 años. Solo lo hice para la clase nada más. Y con lo cual me sale una depreciación de 625 soles. ¿Correcto? En total, mis costos fijos son 14.025. ¿Correcto? Bien. Y costos variables igual. Costos variables en realidad también dependen mucho de... Tengo que poner ahí cuánto voy a gastar en fruta, merma de fruta, azúcar. Hay que hacer unas tablas mucho más complejas. Como soy perezoso otra vez, solamente he puesto un porcentaje. En base a lo que dos clientes míos trabajan en el tema de juguerías. Ellos me dicen que en insumos gastan aproximadamente 31% de relación a las ventas. Y en otros un 5%. Voy a redondear esto a 35% para hacerlo un poquito más negativo. Pero otra vez, lo acabo de hacer muy simple. Por eso tenemos que trabajarlo de manera más compleja. ¿Qué nos hemos olvidado? De que el negocio tiene que ser formal. Tenemos que pagar al Estado. ¿Es cierto? De todas maneras, tenemos que pagar al Estado. Lamentablemente. Así es. Así es. Es parte de la... Nosotros, como emprendedores, contribuimos al Estado. Nosotros somos los que generamos riqueza al Estado. El Estado vive gracias a nosotros. Nosotros generamos trabajo. Entonces, pónganse todas esas ideas en la cabeza. Somos un grupo bastante importante. Porque nosotros tomamos riesgos que otra gente no los toma. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, en realidad. Que es este, regímenes tributarios. Pero este negocio va a entrar en el régimen especial. Por el nivel de ventas. ¿Correcto? Y el régimen especial, el IGB, es el IGB de las ventas. Menos el IGB de las compras. Hay una fórmula que está acá, que la vamos a hacer la próxima semana, que me vota de que debo pagar esta cantidad. Los impuestos, por tanto, en este caso son costos, entre comillas, costos, variables. Los que estamos en el régimen especial, pagamos 1.5% de las ventas también. Y en ese caso sería este valor de acá. En el régimen especial, tanto el IGB como el impuesto a la renta, son, vamos a llamarlo, egresos variables. Acá están mis costos totales. Y en este caso pierdo plata, ¿no? Mi utilidad es menos 2.694. Eso quiere decir de que yo no puedo vender 20.000. De hecho, justo acá al costadito, he puesto la fórmula que está abajo. No se ve muy bien, pero ahí dicen menos 2.694. Entonces, debo vender más para estar en punto de equilibrio. ¿Cuánto más? ¿22.000? No creo. 25.000, me dicen por ahí. Más o menos, ¿no? 24.900. Ya estamos cerca. 24.000. 920. 820. Uy, no, no. ¿Qué hice? 880, perdón. Y ahí estoy, más o menos, ¿no? Casi punto 16 por soles. Esto se puede trabajar con una herramienta llamada Solver en Excel. Pero vamos a trabajar ahorita en el tanto. Entonces, la pregunta de Marisol, el punto de equilibrio en este negocio es vender esta cantidad en valor y estas cantidades en productos. Estamos hablando de 1.527 jugos. ¿No es cierto? Entre, vamos a ponerle unos 25 días de trabajo, 60 jugos al día. ¿Será posible eso? Habría que analizar. Entonces, se puede hacer punto de equilibrio también con productos, con un negocio que tenga varios productos o varios servicios. ¿Correcto? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Muchas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú quieres venderle a una empresa? Y la empresa dice, quiero que me hagas un curso para 20 personas y aparte otro curso para 30 personas. Entonces, esto de acá tenemos que jalarlo a una proforma. En la proforma hay una venta, en la proforma hay costos y vemos qué utilidad tienes. Y obviamente tu proforma va a variar dependiendo de la cantidad de alumnos que te pide esa empresa. Entonces, tú puedes las tarifas cambiarlas. Por eso, todos los que vendemos empresas tenemos que trabajar con proforma y trabajar con el modelo de costos. Los que vamos a hacer exportación igual, tenemos que hacer un modelo, lo voy a pasar, un modelo de exportación de proforma que jala justamente un modelo de costos. Incluye costos de exportaciones. Tu precio cambia de acuerdo a la cantidad que te pide tu cliente. Bien, entonces, por eso es importante el tema de costos. Los que son alumnos, me piden, está en el intranet por si acaso, pero igual me pueden mandar un correo. Sí, lo podemos trabajar ahí. Y de esa manera es, o me mandan un correo, sabes que bien quiero un modelo que sea mejor para las agucherías. Entonces, les mando uno relacionado. Para franquicias, por ejemplo, tú me pediste, ¿no? Y de esa manera lo trabajan con los datos que ustedes tienen y en la asesoría final lo vamos a revisar. ¿Bien? Sí, preguntas que tengan. Sí. Ok, no te preocupes. Yo igual quiero hacer unas preguntas generales y después me voy a caer con alguno de ustedes porque me imagino que hay preguntas puntuales. De todas maneras me quedo hasta que me boten de acá de la moneda, no te preocupes. Preguntas en general, digamos, el tema de costos. Que tengan por ahí. ¿Consultas? Sí. Bueno, es una pregunta bastante cultural. Por ejemplo, hay clientes y alquilar de equipos de los médicos, ¿no? Y, por ejemplo, tú suponías tener un valor de cuatro años de vida del equipo para que el funcionador. ¿Cómo se saca, calcula ese valor? Porque a partir de eso se saca el precio de los médicos. Mayores de tres o cuatro años de antigüedad. Entonces, por un tema comercial y de imagen, tengo que ponerle un pare. Cuatro años. ¿Eres arbitrario? Arbitrario. Igual en tu negocio. Se saca el equipo médico, una resonancia magnética, ese tipo de cosas. Esos equipos, cada cinco años me imagino que hay una nueva versión. Y la gente va a pasarse al otro. Entonces, tienes que ir a comprar una nueva versión y esa tienes que, de repente, venderla a otra clínica o a otro centro. Si quieres que se pueda vender, entonces, eso más que nada depende de tu conocimiento del mercado, ¿no? Que tengas que trabajar. Y sí, y en realidad es parte también de una estimación que tampoco necesariamente se va a cumplir, ¿no? Por eso es una estimación de costos. Bien. Bueno, con eso finalizamos la clase de hoy. Les agradezco a todos su participación. Yo me quedo acá, como siempre, para las preguntas que tengan. Gracias. Gracias.